Javier Salazar Rojas, también conocido como Deporte d'Artist, regresó al muro fronterizo de Playas de Tijuana para plasmar otra pintura de El beso entre Trump y Biden. Fue la tarde de este miércoles 20 de marzo cuando, apoyado por Chris Quoutley, montó también su obra llamada Ningún ser humano es ilegal. Con colores más sombríos y drásticos, El beso entre Trump y Biden luce ahora en el punto más alto del cerco fronterizo del Parque de la Amistad. Mi nombre es Javier Salazar Rojas, mi nombre artístico es Deporte d'Artist. Los cambios fueron especialmente ahorita porque por los tiempos de elección, ahorita vamos a tener los dos mismos candidatos, pero lo que pasa es que los dos están apoyando el genocidio en Gaza, en Palestina. Entonces por eso ahora estamos con el mensaje de Free Palestine y también que todos los muros deben estar tumbados, no nomás este muro, pero de aquí hasta Palestina todos los muros deben caer. Una de las primeras obras que pintó Javier se llama Ningún ser humano es ilegal, una estampa en la que refleja a un niño cruzando la frontera. Sí, esa es una de mis primeras obras, ese es un autorretrato de cuando me tocó cruzar a mí la frontera aquí por Tijuana cuando tenía 11 años. Así es como yo me enteré que yo no tenía papeles, a mí me dijeron a los 11 años que era ilegal y a los 11 años era una palabra que yo no podía comprender, yo no podía comprender cómo un ser humano podía ser ilegal. Para su creación fue necesario utilizar materiales especiales como selladores y adhesivos, los cuales permitirán que duren más tiempo pese a la salinidad del ambiente. La obra la puedes encontrar en el Parque de la Amistad, en el muro fronterizo de Playas de Tijuana. Sí, bueno, quería primeramente reiterar que ningún ser humano es ilegal, todos tenemos derecho a la inmigración, al asilo político y por eso también plasmamos esta obra aquí hoy. Desde Tijuana, para Conexión Migrante, Janet de los Reyes.